Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana, una ventana que hoy abrimos desde el Museo Thyssen-Bornemista en pleno centro de Madrid y lo hacemos con dos cosas en la cabeza, dos distintas. El cumpleaños feliz, eso de entrada, cumpleaños feliz porque hoy celebramos el vigésimo aniversario de esta especial, de esta singular pinacoteca que tanto nos ha ayudado a entender el arte contemporáneo, pero también se nos ha metido en la cabeza durante las últimas horas el verbo españolizar. En las palabras del ministro Berte esta mañana en el Congreso, diciendo que el gobierno quiere hacer eso, españolizar a los alumnos catalanes, bueno, eso nos ha llamado mucho la atención y desde luego añade más leña, bastante más leña al fuego en un momento, pues ya lo saben, no precisamente tranquilo. Por eso hoy apelamos directamente a la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, en fin, o quien quiera, ¿eh? ¿Ustedes creen que vamos cortos de españolidad? ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, como siempre, si les apetece nos llaman, se ponen en contacto con nosotros y nos lo cuentan. Seguimos asomados a esta ventana del Museo Thyssen que ha contribuido junto al Prado y al Reina Sofía y otros, pero fundamentalmente estos tres, a crear un auténtico distrito de arte que la verdad nos envidian en todo el mundo. Por eso de las personas que vemos ahora mismo entrar y salir, deambular por la tienda, preguntar, hacer cola, ahora no hay cola, es la hora de la comida y se nota, pero sí hay por la mañana, prácticamente todos los días, desde que abrió la exposición de Gauguin, en la tienda, por ejemplo, ya hay un montoncito, pues muy notable de catálogos de Gauguin, con el cuadro uno de los que ha venido prestados para esta exposición, las mujeres taitianas. Bueno, pues bastante de esas personas que vemos son extranjeras, porque este es un foco, un foco de atracción a nivel internacional, y por cierto, las personas, las personas vengan de donde vengan, son el tesoro moderno de los museos, ya no son solo los cuadros, el público se ha convertido en la base de su supervivencia y por eso hay que cuidarlo y tratarlo lo mejor posible. Para entendernos, yo que sé, los visitantes serían a un museo como el Thyssen, pues lo que los oyentes a la radio, ¿no? Por eso hoy agradecemos a los oyentes de la SER que han venido a acompañarnos al auditorio para disfrutar de una tarde tan especial. ¿Y qué más? Pues que desde esta ventana, que da directamente al Paseo del Prado, podemos ver también los árboles que resistieron en su día al afán planificador del exalcalde y hoy ministro de Justicia. ¿Recuerdan la imagen de Carmen Thyssen encadenada, gritando aquello de ¡No a la tala! ¡No a la tala! Bueno, luego les ofreceremos una entrevista con ella, hablaremos con otros responsables del museo, acompañaremos a un grupo de niños en su primera incursión por el fascinante mundo de la pintura, nos adentraremos, como es lógico, en el universo de Gauguin, que es el gran protagonista de esta exposición, y en mitad de esta fiesta para los sentidos, porque eso al final, en definitiva, es el Museo Thyssen, no queremos olvidarnos ni mucho menos de la música. Así que esta tarde, en directo, en la ventana, Annie B. Sweet. One day, I am feeling fine Oh, the next I'm feeling down And I don't think that you have ever known me well Or listen to the songs I sung They were honest And I don't think that you have ever felt this way Or listen to those words I sung They were about you They were about you About you 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 My eyes have danced with yours a million times Waiting for the silent dawn To unfold And under the influence of wine and jazz And under the influence of wine and jazz I will say I love you So you, you will believe me though One day, I am feeling fine And oh, the next I'm feeling down And I don't think that you have ever known me well Or listen to the songs I sung They were honest And I don't think that you have ever felt this way And I don't think that you have ever felt this way Thank you Gracias.